por la televisora de cable para ver cómo saboteaban la Semana Santa. Yo me di cuenta, ahorita se lo digo públicamente. Hicieron lo imposible para ver cómo saboteaban la Semana Santa de Jesucristo nuestro Señor, pero no pudieron. Pero no pudieron, hijos. Aquí vamos a hablarle para que no estemos más con esa ignorancia del Señor. Carta a los Gálatas. Grábensalo, mis queridos fieles católicos que me escuchan y los que me ven por diferido. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, Dios. Escuchen, sacado de la misma palabra de Dios. Aquí no hablamos sandeces, aquí hablamos pasado en la palabra de Dios. Y creo que como que esto, por lo que me está avisando el Señor, le cae a más de uno de los que están aquí presentes, que andan más perdidos que el hijo del Limber, y se lo pasan distraído durante la Santa Eucaristía. Aquí como que le cae a más de uno. Algunos que lo pasan distraído, pensando en la hija de Doña Petronila, aquí le cae a usted esto. Dice así, Dios a través de San Pablo. Refiriéndose a esos que le ponen peros a la Semana Santa. Refiriéndose a esos que le ponen peros a la Iglesia Católica. Refiriéndose a esos que le ponen peros a la aparición de la Virgen María. Refiriéndose a esos que le ponen peros al bautismo de los niños. Repiriéndose a esos que le ponen peros a la Eucaristía Al sacramento de la confisión Miren lo que les dice Dios en persona a ustedes hijos Me maravillo, me extraño Que tan pronto hayan abandonado A los que los llamó por la gracia de Cristo A abrazar otro evangelio hijos Es decir que todos los que se han retirado De nuestra iglesia católica por ignorancia supina Han abrazado a otro evangelio No el evangelio de Cristo Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo No sea que otro Pero no hay otro, dice San Pablo Sino que hay algunos Que los están turbando Y quieren deformar Miren la palabra que utiliza Y quieren deformar el evangelio de Cristo Y esto hijos No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Que todas esas personas que se le acercan Con mentiras Lo que están deformando Lo que están deformando el verdadero evangelio de Cristo Todos esos que están hablando Sandeses por la radio y por la televisión Diciendo mentiras Están deformando el verdadero evangelio de Cristo Con palabra en mano Aquí yo no hablo con tonterías Con palabra en mano Y dice aquí Agárrese duro con esto Y a los que ustedes De ustedes están dudosos Que a veces se ponen dudosos Dice Pero aun cuando vosotros mismos Aun cuando nosotros mismos Dice O un ángel del cielo Les anunciara Un evangelio distinto Es decir Otro evangelio Del que le hemos anunciado Dice así Agárrese duro Sea maldito Pueden leerlo hijo Gálatas Capítulo 1 Versículo del 6 al 10 Predicar Otra cosa Que no es el evangelio de Cristo Gana la maldición de Dios Y dice Para que agarren el mínimo Como que lo he dicho También ahora se lo repito Dice Dios A través de San Pablo Si alguno les anunciara Un evangelio distinto Del que han recibido Vuelve a repetir Sea maldito Anatema Delicada la cosa Si o no Delicada o no es delicada Entonces Debo prestarle más atención A las mentiras Que nos dicen por ahí Debo prestarle Si o no Que tienen como miedo Ya se pusieron miedosos Uy padre Uy padre Usted está hablando Muy duro Ya se pusieron miedosos Ya empezaron A temblar Las caracas No siga hablando más Quédese tranquilo Cálmese No, no, no Es que no podemos Seguir admitiendo Las mentiras Y las sandeces Con las que han engañado A muchos hijos Y como cuando Yo les he dicho A ustedes Que por favor Mis queridas damas Vengan bien vestiditas Y algunas de repente Dicen Y si no se me da La gana Y si quiero mostrar El ombligo Pues usted está pecando Usted es la que está pecando Y todo el que le mire El ombligo Y el mondongo Lo pone a pecar Claro, eso no son todas Mi respeto A todas las damas Que son decentes Y verdaderas Firmes en la fe Que Dios me las bendiga Por ser fieles al Señor Como les tengo dicho Dice San Pablo Ahora se lo repito Si alguno Les anuncia Un evangelio Distinto Del que han recibido Sea maldito ¿Por qué? ¿Por qué yo busco Ahora el favor De los hombres O de Dios? ¿O es que intento Agradar a los hombres? Si todavía Tratara de agradar A los hombres Ya no sería Siervo de Cristo Palabra de Dios Que grande La palabra del Señor Y si usted Vinieran Los lunes A la escuela bíblica ¿Cuánto No aprenderían Pero es que Como algunos Ay ya voy Padre Pero mira No le dije Que era la escuela bíblica Ya voy Padre Déjeme echar Una siestica Y hay veces Se pone a ver La novela O sea No Vela O sea Que no hay que verla ¿Cómo es? Ah O se pone a ver A Diomedes ¿No? Y le perdone Dios ¿Sí o no? Entonces hijos Y lo que perdemos Nosotros Ay hijos Lo que perdemos Nosotros De conocer eso Ya después De esta aclaración Y seguir Aclarando Si quieren ver Más aclaraciones Estén pendientes En el programa Reflexiona con la palabra De Dios Todos los días De 8 a 9 El viernes De 9 a 10 ¿No? Estén pendientes Allí Que estamos aclarando Todas estas mentiras Que están Que necesitamos Aclarar Chicos Porque ya estamos Cansados De tantas mentiras Introducámonos En el regalo Al Señor Que ya nos ha Introducido Y que nosotros Tenemos que aprender Hoy A poder Introducirnos ¿Por qué tengo Que meterme En ese misterio De la resurrección Del Señor? Porque el Señor Si usted se introduce Se encontrará Con Él Y Él le va a decir A ustedes La paz Este con ustedes Usted adora A un Dios vivo Yo adoro A un Dios vivo Y el Señor Nos va a decir La paz Este con ustedes Entonces hijos El Señor Es el que nos hace Que nos dice Lo siguiente En este tiempo Nos dice Lo siguiente El Señor No teman Soy yo ¿Por qué se dejan Engañar? ¿Por qué se dejan Meter tantas dudas? No teman Soy yo Estoy vivo Estoy vivo ¿Por qué se pone A creer En lo que usted No debe creer? ¿Para qué se pone A ir a lugares Donde usted No tiene que ir? Eso está Eso está Contra el evangelio De Jesucristo Nuestro Señor Está contra El misterio Del Señor Y usted Se llena De pila De pecados Por ser Desobediente Y llevar La contraria A las cosas De Dios No teman No teman ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a los milagros ¿Por qué se llenan ¿Por qué se llenan De dudas? Es el mismo Señor ¿Por qué se espantan? Dice el Señor ¿Por qué se llenan De dudas En su interior? Miren mis manos Miren mis manos Dice el Señor Mírenla Mírenla ahí El mismo mandó A Sor Faustina Que pintara su imagen Miren sus manos Los que están allá Mírenlas allá Miren sus manos Miren Llena de llagas La llaga de los clavos Miren sus manos Miren mis pies ¿Por qué dudan? ¿Por qué se espantan? Miren lo que dice el Señor Miren lo que le dice el Señor Soy en persona Soy yo en persona Miren mis manos Miren mis pies Soy yo en persona Hijos Cristo está en persona En la iglesia católica Cristo no se desmiente Él lo dijo muy claro Y con autoridad Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Cuando usted le canta Aquí cuando hay cantos Incluyéndome a mí No le cantamos a ustedes No me cantan a mí Le cantamos a quien? A Cristo nuestro Señor Cuando ustedes Oran en voz alta Alabando al Señor ¿Para quién lo están haciendo? ¿Para el Padre Esteban? ¿O para Jesucristo nuestro Señor? Estoy como sordo Yo creo como que algunos Están como raquíticos ¿No? Va a tocar darle como un tratamiento De comida Porque yo veo que la muela Si la tienen buena ¿No? Pero están como desnutridos Para contestar A ver Cuando ustedes oran ¿Para quién le oran? ¿Para el Padre Esteban o para Jesucristo nuestro Señor? Para Jesucristo nuestro Señor Hay que lo escuchen A mí me gusta que los escuchen Que sepan que hay una iglesia viva Entonces hijos Jesucristo ¿Está vivo o está muerto? ¡Más duro que se escuche! ¿Está vivo o está muerto? ¡Más duro que se escuche! Que los noté como roncando Y ya casi me roncan Dije yo ¿No? Entonces ¿Está vivo o está muerto? ¡Vivo! Sí Señor está vivo ¿Y dónde está vivo Padre? En la hostia consagrada A ver si me pueden decir ¿Cómo está ahí vivo? A ver ¿Cómo está? En cuerpo ¿Está en cuerpo o no está en cuerpo? ¡Vivo! No escucho, no escucho ¿Está en cuerpo? ¿Sí o no? ¿Está en alma? ¡Sí! ¿Está en sangre? ¡Sí! ¿Está en dignidad? ¡Sí! Pues sí, convénzase Eso es verdad Y Él lo dice en su Santo Evangelio San Juan capítulo 6 ¿Qué dice en el Santo Evangelio? ¿Qué es lo que dice? El que come de este pan Vivirá Para el cielo Que el que come mi cuerpo Y vea mi sangre ¿Tendrá vida? ¿Tendrá vida? ¡Tendrá vida! Entonces usted y yo Adoramos a un Dios vivo ¿O un Dios muerto? ¡Vivo! El aplauso para ese Dios vivo Bien fuerte Mirándolo a Él Mirándolo a Él Mirando su imagen Mirando donde está presente En el Santísimo Allá está vivo Mirando lo que Él se ofreció En la Santa Cruz Fuerte para el Señor Acá van Por esos aplausos Que los que se quedaron así Como arropando al niño No saben lo que perdieron Por esos aplausos Que usted y yo Acabamos de dar Acá van ustedes De ganarse Tremenda bendición De parte de Dios Que dice Quien no se avergüence de mí Delante de los hombres Yo no me avergonzaré de ustedes Delante de mi Padre Celestial Por eso hijos Aquí dice el Señor Miren mis manos Miren mis pies Soy yo en persona Tóquenme Padre ¿Y dónde lo puedo tocar? ¿Está vivo o no está vivo En la hostia consagrada? Yo le digo a usted El que recibe al Señor En la hostia consagrada No tan solo lo toca Sino se lo come Porque Él es el pan vivo Bajado del cielo Convénzase Dice El Señor Un fantasma No tiene ni carne Ni huesos Como me ven Que tengo yo Dice Es que el único Que no nos ha fallado Se llama Jesús Nuestro Señor Es el único El único Que nos ha dicho La verdad En este tiempo Lleno de tribulación Se llama ¿Qué? Jesús Nuestro Señor No hay nadie Él sí nos ha dicho La verdad Él nos advirtió ¿Se acuerdan Mis queridos hermanos? Nos advirtió En tiempo de Navidad Les vienen Tiempo difíciles Y además